Pese a la encrucijada legal que enfrenta el proyecto de recuperación de playas por el conflicto legal entre Fernando García Salvidea y la Profepa, hay interés internacional. Una comisión de ambientalistas mundial está en Cancún para atestiguar el relleno de playas y su primer juicio es que los litorales de Benito Juárez no quedarán chimuelos. Raúl Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, encabeza el grupo formado por el francés Michel Prior y el argentino Eduardo Antonio Prigretti. Ojeda Mestre, también doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, da su respaldo moral a Fernando García Salvidea y asegura que las costas de Benito Juárez serán totalmente rellenadas y no quedarán chimuelas. Él es un hombre muy inteligente, él es un líder empresarial y van muy bien las pláticas. Las declaraciones del exdiputado por Veracruz no son al vapor, algo sabe, y revela sin dar nombres que algunos ayuntamientos ya solicitaron sus opiniones. En torno a los esfuerzos que se están haciendo en Quintana Roo, relacionados lo mismo con la laguna de Michuté, que con los matorrales, que con el drenaje, que con el problema de la basura y de los residuos sólidos en el municipio de Benito Juárez, Cancún. Raúl Ojeda hace referencia al tiempo que se tardará la comisión en emitir su opinión después de un recorrido por los arenales recuperados y tras estudiar el estudio de impacto ambiental y conocer diversas opiniones. Habrá una propuesta que creo que satisfará plenamente a las organizaciones no gubernamentales, a la comunidad científica y universitaria y a la sociedad de Quintana Roo. Por su parte, Michel Prior, presidente adjunto del Consejo Europeo del Medio Ambiente, señala que la problemática costera es muy compleja y no es privativa de América Latina, porque la será actualmente al mar Mediterráneo. Estoy bastante interesante por la experiencia de aquí, de Cancún, para estudiar con el documento que usted me ha dado, el estudio de impacto y las análisis diferentes, para estudiar cómo se hace esta recuperación aquí, que puede ser un modelo para otros países, porque la cuestión de recuperación de playas existe en otros países, en el mar Mediterráneo, en el Atlántico, también hay cuestión de erosión de la costa. En tanto, Rodrigo de la Peña Segura, vocero del Fideicomiso de Recuperación, afirma que el problema entre García Salvidéa y Profepa es jurídico y no personal, y reitera que el inversionista tendrá un mes más para solucionar toda esa problemática si quiere tener nuevas playas. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.